En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, calendario sagrado maya sol, el quien conoce a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Martes 30 de abril del 2019, tenemos el día de la mano entonada. Jo Manik, el kin o día número 187 de los 260 kines o días del calendario Solkin. La mano, Manik, es el sello solar maya o glifo número 7 en el Solkin. Es el arquetipo de la sanación, de la realización, del conocimiento. La mano nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Creemos conocernos por habitar el cuerpo físico, pero no somos conscientes de nuestra dualidad, especialmente nuestras sombras, esas emociones densas que todos poseemos. Desde temprana edad se nos enseña a negarlas, a reprimirlas, a no reconocerlas. Aquello que negamos nos somete. No podemos cambiar algo que no reconocemos y la mayoría no reconocemos las sombras. Y lo que pasa es que las sombras nos hacen reaccionar inconscientemente a las situaciones de la vida en vez de responder conscientemente. Respondes o reaccionas. Suena igual y muchas personas, hasta en el lenguaje, reacciono, reacciono y no se dan cuenta, es diferente. Reaccionar es más inconsciente. Responder es más consciente. Es como cuando estás tomando algún tipo de remedio para tu cuerpo físico. Cuando va bien, estás respondiendo al remedio. Cuando las cosas van mal, estás reaccionando, hay que cambiarlo, hay que hacer algo diferente. Y la mano nos recuerda el sanar, es la sanación. Sanar esas heridas del pasado, esas heridas de la infancia. Todos tenemos heridas de la infancia. A mí me ha tomado mucho tiempo y todos. Hubo separación, crecí con mi padre. Y bueno, tenía mucho esa herida del abandono inconscientemente. Y se vio reflejada en mucho tiempo de mi vida, en mis relaciones de pareja. Siempre escogía mujeres mayores. Que eran, ahora me doy cuenta, que inconscientemente buscaba como una madre, alguien que me brindara ese amor. Entonces lo que pasa es que necesitas a alguien que te dé ese amor. Y luego las relaciones se vuelven básicamente necesidad. En vez de realmente compartir. Por eso es tan importante aprender a estar solos, solas. ¿Te cuesta? Pasa dos días solo en un espacio, nada más, haciendo cosas que te gustan. No eres de las personas que tengo que hablarle a alguien o a invitar a alguien o a ver o salir. No, muchas personas no pueden estar en un espacio. Yo literalmente me puedo pasar aquí meses, aquí. Saliendo al patio y todo eso. No salir. Usualmente bajo al pueblo cuando tengo que ir a sacar dinero del cajero. Y ya, porque ya está lo que compro. Hay un servicio que ya me lo traen. Maravilloso. Y les puedo pagar con tarjeta de débito. Hay que utilizar las herramientas. Hago todo lo que necesito por internet. Hago una llamada y me traen todo aquí. Porque no tengo auto y eso. Y luego cargar y luego taxi sale más. Entonces, cobran un poquito ahí. Cobran como dos dólares. O sea, 40 pesos por traértelo más. Todo. Entonces, cada 15 días yo hago mis despensas. Casi no salgo. Y muchas personas, ¿cómo no? Por eso también ayudo aquí en el espacio. Y ayudo a cuidar y todo. ¿No? Porque, pues, este es mi... Y me gusta, sí. Luego que los perrines acompañan y todo. Y son grandes maestros. Y son mis compañeros. Aprendo de ellos. En verdad son muy sabios. Muy amorosos y todo. Y muchas personas les cuesta. A mí me costó mucho tiempo. Por mucho tiempo mi vida no podía estar solo. Según yo sí, pero me forzaba. O sea, pero me daba como que buscaba. No, o sea, de alguna manera el contacto con alguien. Y bueno, un día para sanar. La cruz de oráculo maya. Nos guía la energía del águila. Aquí la tenemos, el águila. El águila es el sello o glifo maya en el solquín número 15. Este es el sello de mi padre de nacimiento. Un gran maestro que amo muchísimo. El águila es la visión. Es el servicio. Es la compasión. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. Para los mayas hay dos caminos. Servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. A mí, beneficio personal o quizás a mi familia de sangre, etc. Pero a los demás no. Somos uno. In la que significa, es un saludo maya, significa soy otro tú. Somos uno. En esta experiencia creemos en la separación. Cuando regresemos al plano espiritual nos vamos a dar cuenta de esa unidad. Elevar nuestra visión. El águila nos invita a elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si estás transitando alguna situación densa, cambia tu perspectiva. A menudo nos enfocamos 80% del tiempo en el problema y en preocuparnos y en lo malo. Porque así es la mente. Y veinte en la solución. Procura invertirlo si estás en una situación densa. Enfócate 80% en la solución y veinte en el problema y vas a ver cómo cambian. Porque cambiamos el ángulo. Un excelente día para ser más compasivos. La mayoría nos hemos desensibilizado. Así nos han condicionado a través de los medios. No se diga las películas. ¿Cómo puede ser que nos podemos divertir por ver matanzas y cosas así como entrenamiento? Comiendo palomitas y viendo cómo matan. Y ve los efectos y ahora está en 4K, ¿verdad? Para casi, casi real. No das cuenta que todo eso tiene un efecto y luego a los niños se lo ponen. O sea, yo no me asusto. Y es parte de la dualidad. Pero hay que ser más conscientes. No solamente es el alimento físico que tomamos, lo que ponemos. Por eso estos videos te ayudan de alguna manera. Que la mayoría de la información que anda por ahí, especialmente de los medios comunes, es todo negativo. Esto te hace reflexionar. Con una palabra, una frase que te resuene, elevas tu visión. El kin análogo en la cruz de oráculo maya, el humano, es el don del día, el humano entonado. Aquí lo tenemos. Y el humano, ves el sello solar maya número 12. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, una experiencia humana. O sea, no es al revés. No somos humanos que de vez en cuando tienen una experiencia espiritual, ¿no? No, es al revés. Entonces, ¿y por qué? Porque eventualmente dejamos el cuerpo físico todos. Sin importar la cantidad de dinero, contactos que tengas, todo eso, nos vamos. Y lo único que nos llevamos para los mayas es el nivel de conciencia. Hay gente que todavía cree que cuando uno está tan dormida, que cuando uno fallece que ya no hay más. Hay gente que cree que hay cielo y infierno. Y eso es parte de la transición dependiendo tu nivel de conciencia al plano espiritual. El humano nos invita, son las decisiones. Como seres humanos tenemos el libre albedrío. Podemos tomar las decisiones, bueno o malo, lo que queramos hacer. El humano nos recuerda que es responsabilizarnos de nuestra vida y de las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Muchas personas, la mayoría, tomamos decisiones basadas en lo emocional. Me enojo y ahora sí le digo y va a ver, termino con él, con ella, ¿qué se cree? Y luego nos arrepentimos, porque ya te calmas. Si esa emoción, esas emociones densas así son vacías, se sienten bien en el momento, porque como que te desahogas. Pero luego lo incorrecto, entonces usar más la inteligencia emocional y a mantener la paz para tomar la decisión. Cuando estamos en paz, tomamos una mejor decisión. Tampoco cuando estés muy contento y eso prometas cosas, te lo recomiendo. Mucha gente, ay no, cuando están bien contentos por sentirse bien, y yo voy a hacer esto y esto y luego no lo hacen. Mejor hacerlo que decir y luego quedar mal gente que no se confía, que te digan, no, es que esa persona, no, como que no, o sea. Te dice que sí, pero no hace. No te gustan esas personas que dicen, ¿sabes qué? En él sí se confía. Ah, no, sí, sí lo hace y todo. Ahí está. ¿Qué tal esa sincronicidad? Esto es una señal para mí, especialmente con el quina antípoda de la tierra, las señales. Esto es una señal para mí. Y bueno, lo voy a, ahorita, bueno, no, voy a hacerlo en el orden, en la cruz de oráculo, que como lo voy, lo voy haciendo a la derecha. El poder oculto del día es el poder de, el mago solar, Bolón Ish. El mago Ish es el glifo maya en el Solkin número 14. Aquí está, el mago, son los chamanes, son las chamanas en la cosmovisión maya. Son esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Saben que estamos en dualidad, conocen la luz y también la sombra. Y esto es importante, el reconocer la sombra, porque el mago se relaciona mucho con la sombra, con la oscuridad, y todos pensamos que es negativo o no. Pero si no reconocemos la sombra y la conocemos, va a manejar nuestra vida. Si de sombra, no es malo enojarte, pero no vivas enojado, no vivas enojada. Creas una personalidad eventualmente y no te das cuenta. El mago nos pide ser íntegros, íntegras. ¿Qué es la integridad? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Si es, si no es, no. Se puede confiar en nosotros. Si no tienes integridad, si no tenemos integridad, ¿cómo se va a confiar en nosotros? Digo una cosa y hago otra. Conoces gente así, a lo mejor nosotros todos lo hemos hecho. Pero esta información nos ayuda a ser más conscientes para mejor no prometer ser íntegro. Lo que digo, lo hago. Sí es sí y no es no. Porque cuando no puedes confiar en alguien porque dice una cosa y hace otra, es algo, pues, triste. Porque, oh, que te ayude esa persona, no, no, gracias, ¿no? Va a decir que sí, pero no lo va a hacer. Mejor alguien que sí, ah, sí, claro, que ya sabes. Qué maravilloso, ¿no? Y el mago es la integridad. En sombra buscamos reconocimiento, ¿no? Sentirme especial. Muchos magos. Ahí ahorita te das cuenta de tantos caminos, ¿verdad? Espirituales. Todos los caminos llevan a la unidad. Solamente que unos toman más tiempo y son más ásperos. Toma lo que te resuene. Pero mucha gente se pierde, nos podemos perder en lo espiritual y sentirnos más especiales, ¿no? Ponerme un gorro especial o lo que sea. Y cada quien, yo sé que hay tradiciones y culturas y todo eso. Pero sí me entienden porque hay personas que con creer, ponerte la capa del mago ya a todo mundo. Busco adulación, que me digan qué maravilloso soy, qué maravillosa. Y hay un ego espiritual y me pierdo. El tono nueve que le acompaña es el tono solar en maya, es el tono bolón y es la vibración que se relaciona con la intención. Es la relación, es la vibración que se relaciona con realizar un excelente día para prestar atención a nuestras intenciones, para realizar. Creo que salté aquí el tono cinco, que es la barra que le acompaña en esta cruz de oráculo a la mano. El tono cinco nos invita a reunir los recursos para alcanzar esa abundancia, guiarnos por los sueños, ser más intuitivos y es sanando. El tono cinco nos invita a prestar atención a nuestro poder personal, a nuestro liderazgo. El verdadero y único liderazgo es, por ejemplo, un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Ahora sí, continuando. El quín antípoda, el quín antípoda, el reto en la cruz de oráculo maya, el reto de la tierra entonada, jo cabán. La tierra cabán es el sello solar maya glifo en el solquín, arquetipo número 17. Y la tierra nos recuerda, estamos teniendo una experiencia terrenal y nos pide vivir el aquí y ahora, para que podamos ver las señales que nos manda nuestro ser superior constantemente. Porque estamos siendo guiados, guiadas, hay otras energías que, aunque no las vemos, somos tan físicos, están ahí, pero si no estamos en el aquí y ahora y estoy pensando en el pasado o en el futuro, lo único que pasa es de que no veo las señales. Es importante mantenernos en el aquí y ahora, pero también evitar sobre identificar las señales y perdernos, porque a menudo podemos sentir que todo es una señal, ¿verdad? Y me puedo volar, ¿verdad? Y estar como, hay que enraizarnos. Estamos, claro que lo espiritual y todo, pero también estamos en esta experiencia física terrenal, ¿no? Es parte de castillos, transitando el castillo amarillo sur del dar, de la maduración, en el año de la luna cósmica, hasta el 26 de julio, y luego comenzamos el año del mago magnético, mucha magia, iniciar un año maravilloso. Todos los años son maravillosos, pero este año las emociones juegan un papel muy importante. Es un año que si prestas atención realmente es muy probable que emocionalmente haya sido intenso, ¿verdad? Y es para una purificación emocional, porque si no nos purificamos y limpiamos nos va a costar más recibir las nuevas energías. Y el tono cósmico es el cambio, un año de grandes cambios, aceptar el cambio, el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio en lo que produce dolor. Y bueno, en la trecena maya, onda encantada de la noche, de la noche magnética, la noche akbal, es el sello solar maya número... Vean de estos nada más corriendo, ¿qué te pasa? Tranquilícense. Cuidado, cuidado, la noche akbal es ese oscuro misterio que nos brinda introspección. Estos trece días maravillosos para hacer introspección realmente. Para, podemos ser, irnos a esas profundidades, ¿verdad? Pero también salirnos, porque si uno hace mucha introspección y no puedes manejar bien la mente, te deprimes. O sea, entonces, usar más la intuición. Acabo de tener un coaching maya que estoy haciendo consultas personales con Roberto, que te saludo allá en Laredo. Él es de Palenque, México, mi lugar favorito, hogar de Pacalbotán y todo, ¿no? Y salió ese tema, lo estuvimos discutiendo, estábamos haciendo, llevando una información, compartiendo. Y bueno, salió el tema lo de realmente la intuición, ¿qué es la intuición? Y es ese sexto sentido, es ese sentir cuando realmente no es lógico, no es mental, pero, por ejemplo, cuando a lo mejor alguien te está diciendo algo, pero tú intuyes que te está mintiendo, te das cuenta, sientes, o, es ese, no se puede como explicar, pero es un sentido y todos los tenemos. Y entre más lo usamos, realmente más lo desarrollamos. Pero como somos tan mentales, nos han enseñado a lógica, a todo tiene que ser como lineal de alguna manera. Entonces, estos 13 días utiliza más tu intuición. Y entre más la usamos, más la desarrollamos. Y a lo mejor te falla en ocasiones, ¿no? Y luego, ah, no, ya nunca la voy a volver a escuchar porque me falló. No, es que la tienes que desarrollar, es como un músculo, pero luego te vas a dar cuenta de muchas cosas. A mí al grado de que luego estoy aquí, de repente sal, ¿no? Y salgo y veo ahí un perrito, algo que necesitaba un apoyo o cosas así, ¿no? Y sé que en ese momento tenía que hacerlo. Y a veces digo, ay, no es mi mente, no lo hago. Digo, ¿qué es lo peor que salga? O sea, que camine, no sé, 20, 30 pasos, que abra y eso. Pero viendo más o menos y te vas dando cuenta. Y también son los sueños, prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales, nos brindan mucha información. Yo estoy tratando, como que mantuve mis sueños y tengo una sensación de paz y todo, pero también estaba tratando de buscar como siempre este lugar, ¿no? De que como que estoy en estos lugares y ¿dónde estoy? Y bueno, lo he compartido y sigue así. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. O si te interesa una consulta personal en Coaching Maya, si estás atravesando alguna situación densa, si quieres conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, si tienes un problema físico a través de herbolaria, hay muchas cosas que se pueden ver. Son 90 minutos y lo hacemos vía Skype y funciona de maravilla, en verdad, porque es como tener a las personas enfrente, a pesar de las distancias, utilizar estas tecnologías tan maravillosas. Recuerdo cuando tenía yo 15, 10, 18 años, hablar por teléfono a otro país, te salía muchísimo dinero. O sea, por eso aquí una de las personas más ricas del mundo hizo tanto dinero, porque sabía. O sea, una llamada te costaba el minuto no sé cuánto y luego hasta perdías el teléfono porque no podías ni pagar y todo. Y ahora que tenemos gratuito y todo eso, como que ya no lo usamos. Entonces, bueno, si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo entendimiento en su camino. Hay un junacú, eva maya, emajó.